pero que se llama Kamehameha ya lo se ya lo se es Kamehameha Kamehameha ya estamos con la música como no sabemos coge el paragüero porque luego que viene tu madre y te come el huevo luego coge el culo de tu padre y mete todo el tito es el compreso aniversario estas dos son equipos Dispositivo bluetooth ha sido activado es un equipo de pro league es un equipo de pro league ya esta vamos a calmarlo si vamos un equipo de pro league uff no he visto es que jamas he visto un equipo pro league asi tío yo tampoco eh mira he visto equipos que voy a dejar la musica si va he estado aqui el drone enemigo ha encontrado el biocontenedor va un poquito mas baja vale 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 asi la trampilla arriba lo habéis reforzado no? que va? no lo han reforzado joder madre mia equipo pro league eh ya a ver que haces gilipollas? ostia que te he dado sorry nooo madre pero si estáis a todos tocados menos yo ahi me han quitado 9 de vida perdon pensaba que no atravesaba con el metal es que ese es un bug ya estamos con los los paus los paus madre mia me dan en la cabeza y me dan en la cabeza y me dan en la cabeza por que la punteria que tienen es impresionante y me dan en la puto cabeza donde estan? donde estan cojones? fuera no esta en ventana quemando a través de la pared que dices? a través de la ventana dale en la cabeza apunto tio que tienen unos castillos montaña fuera ostia pues mola camuflaje van ante la areia saco? vale 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 a la derecha del objetivo por donde chimea no arriba 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 vale 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 por favor no molestes no me molestes mamaa tronco joder tio los atacantes estan asegurando y encima le mata un fuze mal lanzao estan asegurando venis se la has quitado las bajas a cabira se la has quitado se la has quitado se la has quitado claro guay porque han de ganao que paso se le he quitado chaval como que le has dado la cabeza? porque le ha dejado el en el suelo todos con mierda tio yo le mato a un fuze de tomar por culo como si fuera aqui una tragedia dejalo tio lo he matado pues ya esta quiero a cos de puta como se pone por quitarle una baja encima no soy ni suya nooo no tio mi as no una baja no las tres tambien no oye mi as mi fuze mi tuits mi banan y todo oye pero yo creo que soy el unico del mundo que tiene el puto fuze de elite te lo juro si si un youtuber que conozco yo lo tiene tambien porque todo siempre no juega con otra cosa que no sea fuze eh lo tienes amigo de español hablamos juntos eh tiene tiene como como cien dias jugados con el fuze cien dias que dices cien dias jugados con el fuze no con mucho cien horas pero cien dias no que no tiene otra cosa que no sea el fuze joder y yo tampoco no tengo cien dias fuze y kapkan fuze y kapkan fuze y kapkan fuze y kapkan que ese es igual que yo vayan hasta el contenedor de riesgo biologico y asegurenlo hace tocado me sacan un personaje nuevo para probarlo joder puto trap macho no se que les puede gustar es que me han matado es que me han matado es que me dicen que me iba a mover y se ha puesto mi madre cuando ve que no le hago ni puto caso siga hablando si ah que hijo de puto se ha cambiado tu ha hecho el truco de tener el escudo del arma el jagger hijo de puto que ladron aviso eh el jagger ha hecho el truco del escudo eh pues hay que informarle el el de tener el escudo y al mismo tiempo el arma y no le puedes dar en la cabeza que esta arriba si si esta arriba es normal pues por eso ha hecho el bug que no pero que eso tu lo ves asi me da mucho asco cuando hace la gente de bugs deberian banear deberian banear muchisimo mas a ver que tu lo ves asi pero que no funciona que eso funciona eh si le dan todo el pecho si le dan todo el pecho y no moria si si este sitio es tonto no pero es que no se donde esta esta arriba pero no le veo claro esto ya tambien hay un bug para hacerse invisible hay un punto hay un momento en el que te haces invisible se lo quedas tu eh no se si te das cuenta si hostia que empecé a caer un cadaver no te vas a saltar 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 pero caete chico caete que lo pones nervioso tu tambien eh adan no te has que bajar eh creo que se ha dado cuenta el mismo salta salta si ya hostia que cojonies tio todos ahi esperandome que hijos de puta Ay, Dios mío Hostia, que diga el más guapa, ¿no? Ya tengo Y vaya mierda Mira, ¿ves cómo lo estaban haciendo? Qué puto asco, Dan Es que Ahora es que La han chetado un montón, la Deagle Porque no se mueve nada, la Deagle Si lo sabes controlar Pero qué puto asco me da, ¿eh? ¿El Jager? A que no, Crepe, Crepe A que ahora si sabes controlar la Deagle no se va No se mueve Han quitado el procesador, las pistolas ¿Qué coño aquí es? Por eso Me cojo el cupeta con un pinche, chaval Tú eres tú Vamos a reforzar rápido Pues tan dicho mal Porque le han bajado el daño Hostia, y no llevo C4 Llevo errores Al ambos Ya va, Ela Algo yo por descubrir ¿Alguien me puede abrir aquí con la pelota, por favor? C4, preparado Gracias Reforzar esta barricada, tú Se ve bien la cámara, miradla No puedo Es que no me ha dado tiempo a poner el Capcans O sea, habéis dicho que refuerce Y yo he reforzado y no me ha dado tiempo a hacer nada Calla, calla, calla Ya no he cogido el Rook ¿Por qué se puede decir Rook? Dice así No, no, no Te juro que se dice Rook Baja un poquito Baja un poquito la música, porfa Perdón No, 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 no Tío, porque la estoy escuchando un poquito ahora Más allá Uy, venís Tú, que el pack ya está abajo En congelar, en congelar En congelar En congelar Creper, está al pack No puedo ser Que me mate porque me cambió de arma Buenísima, puto amo Creper Además le doy la cabeza, que falso, tío Vale, eh, Twitch ahí Te he dejado a mitad la vida Ahí, ahí, ya el mete Ni una baja yo, chaval Vale, permite Mira Buena, puto amo Es que es bueno el tío este, eh Ni una baja, tete 5, 4, 3 Es Gai Ah, sabes lo que es, es Gai El estrabos Iconan Lo pone en su perfil Es Gai I'm gay Eso es un meme, eh Demonía, baila Te voy a comer todo el cipote Esto es de la alergia Ya se me ha pasado I am gay Mira, mira, escucha, escucha Creper, Creper Esto se lo tienes que decir a tus amigos ¿Lo oyes? Vale, me la suda Me la suda Me la suda ¿No están en cocina? ¿Quién te ha preguntado? Y paranoia Tu puta madre te ha preguntado Ahí lo ha dado Vale, está haciendo el truco Qué asco da, tío Es que, es que son gilipollas, tío Yo, yo lo banearía todo Qué puto asco dan, tío Qué puto asco dan ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Sí, sí, lo ha hecho Lo ha hecho ¿Y dónde está? Es que, qué, qué, qué Qué pavor, tío, de dar Ya, ya, ya Lo voy a grabar, lo voy a grabar Ojalá lo vean ¿Dónde está el tío ese? Toma Eh, grábalo Eh, grábalo Pásamelo por Instagram Y lo subo Te he colgado como que puedo En Instagram Te lo paso por WhatsApp Como mucho Claro, claro Por WhatsApp Y yo lo pongo en Instagram Vale, llamo, eh Lo sabía Has llamado poco tarde, ¿no? Joder Lo siento ¿Me ibas a llamar? ¿Qué si he llamado? No se ha oído nada Hostia, tío Es que, es que mira No se le puede, no se le puede No se le puede, eh No, es que da mucho asco Da mucho asco Es que la as es el, o sea Los explosivos es lo único Que le pueden romper El escudo Muerto, muerto, muerto Toma Toma, aquí estoy Mira, suba Mierda Tus historias Es que, qué asco, tío Qué asco Dame Hostia Qué bueno Qué bueno Es bueno Es bueno el video Dios Hay que a mí que yo Es bueno ¿Habéis visto cómo estaba en la Pro League? Que no está en la Pro League Es bueno y ya está Que sí, estás en el equipo de la Pro League Sí, I'm guy, ¿no? Eat, Conan Es un normal Luego lo veremos Si es platino o no Voy a tocar un poquito los huevos Yo era platino, he hecho al menos mi platino Hostia Qué tonto Qué tonto Qué tonto Tú lo has puesto Cin mil veces ahí Y no has cogido nadie ¿Por qué lo pones todo el rato? Eh Joder, tío ¿Qué? 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 Es que tío ¿Para qué tiras fuze, tío? Uy, lo hemos ganado, tío Con un diri ¿Qué fa...? Pero si... ¿Habéis visto cómo le he pegado tiros a la cabeza? Yoel, cabrón, hazte una baja, venga No quiero ¿Y qué ha visto historias? ¿Qué para...? Ah, soy gilipollas, tío Nos van a ganar ahí Nos van a entrar por todas partes Soy tonto Hay que proteger el contredor de riesgo biológico Asegúren la... Que no, yo sé que mueren las cámaras bien Sí, vamos, eres un mierda Sí, me has visto utilizar la maricón Uy, me ha insultado Ya he puesto Ya he puesto las cámaras ¿Y este? Hola Hombre, que no conocemos El drone, al canal No lo he realizado el cojón Ah, sí, sí A este sí que lo he conocido Joder, loco ¿Qué pasa? ¡La puta tucha de los cojones, macho! Mira cómo me deja el puto suelo y no lo he roto Faltan 10 segundos ¡Por favor! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás? Ya está Flipo, tío Flipo un montón Quítate Flipo un montón con este juego, tío Era, pilla Spot aquí de escalera Van a poner un fuse Mira, si mis cámaras están bien No lo he visto No, casi Y me rompen todas las cámaras Menos una Recargando Joder, si le he dado, tío Qué falso es este juego, chaval Ya, ahí te comprendo Me da la puta cabeza y él me da en el pecho Y le da cabeza Es que, fuck Miradme esta cámara Y decirme si vienen por escalera ¿Qué haces? Esto es esto ¿Qué haces, Joel? Cargando a un tío Te digo si baja, tú tranqui, tú tranqui Te digo si baja ¿Dónde está? Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ella ¿Te has matado? Está en el suelo Ah, bueno Pero, díselo dónde está, ¿no? Revive, revive, revive Me cago en la puta No, porque la ha matado a Ella Revive Que no puedo No he visto que hay un termite en ventana Vete hacia Agáchate Una polla, que me va a matar No, pues nada Pues podemos estar rondo Es que el uno ¿Cómo lo vas a llevar ahí con la escopeta? Es que... Venga, va, revive, revive, corre, corre Que no puedo Que está en ventana Que es que no se está dando cuenta Dejó rondo Este tío es tonto ¡Pero puedo! ¡Que está en la ventana! ¡Qué pesado! La putería la decidió Solo faltan 15 segundos Están, están muertos 10 segundos y fueras 5 segundos, cargador Ya está, los dos en el suelo Te la regalo ¡Ay, Dios mío! Te la regalo, está aquí ¿Tienes cámara? Sal a por una cámara Sal aquí Sal aquí Ya, coges La que está aquí No salgáis los dos Ya, ya, que ya lo sé No llego No, no, no No me lo he cargado, eh Te lo juro No me lo he cargado O sea, se ha dejado de morir Mira Amor y tres Amor y tres Y de todas formas No llegaba Quiero una baja Toda tu mierda Y tus historias Trip Y paranoia Me la suda Me la suda Me la suda Mira cuántas bajas tengo Y luego ¿Qué piensas? Me tengo que hacer dos full time Para adelantar al primero No, que va No, no lo he hecho Ni de broma O sea, ni de broma Me apuesto 50 euros O sea, que no Mira, ¿y si quedo primero? ¿Por qué me llaman ahora, tío? Mira, me dijo que tú me llamas Que asco da el Jägger Te lo juro Que puto asco da, loco Da mucho asco Pero ojalá le banen permanentemente Y no pongo nada ¿En qué me molesta ahí? Pero baby si te busco Contigo Crepe, luego nos vamos a desahogarnos un poco al Fortnite Que no lo tengo Que lo borré ya ¿Por? Porque no me mola Me aburre Es que gano todas las partidas muchas veces Y me digo, pues joder ¿Por qué? ¿Por qué hay uno abajo del todo? ¿Me podéis decir? ¿Jägger? ¿Quién va a ser? Es que tiene que haber No, no, no ¿La Kalkirien? Joder, en escalera salió uno, tío Me cago en el No, ya ha muerto, ya ha muerto ¿Cómo sabía que estaba ahí? Con magia Que estén, tío Que de repente me dispara Ni una baja, tío No me sabes ¡Joder! ¿Cuántas palas le dao? ¿Cuántas palas le dao? Hola Hola Eh, nos queda una ronda Para ganar No creo que lo vamos a ganar Madre, que putos guarras ¡Loco, tío! Que asco de hitbox de cámara ¿Dónde, dónde? A que se lo diré ¡Mira el de ese! Es que no muere Madre, que chupabalas El bandit, chaval Vale, si hay moca no No canto de victoria, cabrón Me busco Quédate, quédate, quédate Bien, puto amo Ya está, hemos ganado Y qué pena que no haya quedado primero, tío Ay, qué lamentable Qué pena que no haya quedado primero Debe haber quedado primero, tío Patián Tú siempre has sido, tú siempre has sido lamentable No me... Sí, sí, por eso antes he hecho más bajas que tú Voy Pa' ti mi broy Y te meto un tiro hasta las... Dos Soy oro cuatro Uy, que se me toca Sí Tío Tío